Hola, ¿qué tal a todos los amigos de Protagonistas? Bienvenidos a El Resumen. Espero que estén disfrutando muchísimo lo que está pasando esa semana de gatos. A mí personalmente me encanta. Y espero, por supuesto, que hayan disfrutado también todo lo que pasó la semana anterior en Protagonistas con el tema aves. Si se perdió algo, si no pudo ver algo, pues aquí está el resumen de todo lo que pasó en Protagonistas. Bueno, y nuestro protagonista de la semana fue la Fundación Pro Aves. Una fundación que a través de distintos programas se encarga de educar a la sociedad para que conozcan sobre el cuidado que se debe de tener con las aves colombianas, que hay muchísimas que están en este momento en peligro de extinción. Entonces la idea es concientizar a la sociedad acerca de qué se debe hacer y qué no se debe hacer para cuidar a las aves de nuestro país. Acá está entonces un fragmento pequeño de la entrevista con la Fundación Pro Aves. Una vez más, otro capítulo en esta segunda temporada de Protagonistas. Estamos ahora con nuestro tema de la semana, aves. Solamente deben estar así, pero ya vamos a hablar del tema. Buenas tardes, buenos días. Carolina, ¿cómo está? Buenos días, Darío. Acá estamos con el ave y acá estamos con nuestros protagonistas de la semana. El protagonista de la semana. Historias de personajes que se vuelven protagonistas. Nos acompaña acá Juliana Toro. Continuando con este resumen, con estos pequeños fragmentos que yo les estoy poniendo acá en este video, pero también hay una descripción ahí arribita donde pueden ver el video completo. Ese link los llevará al video completo. Recuerden también suscribirse acá debajo de mi caricatura. Acá está el botón de suscribirse para que estén todo el tiempo pendientes de todo lo que está pasando en esta nueva plataforma, en Protagonistas Media. En Rodando por la Ciudad hubo una exposición de aves lindísima que se está llevando a cabo en el Paraguay. Para que vayan y conozcan, los invito y Daniela Saavedra, quien hace la nota, los invita cordialmente a disfrutar de esta exposición de aves. Nuestras aves se llama la exposición y aquí está la nota. Los humedales son parte fundamental del ecosistema. En él habitan cientos de animales, entre esos, muchas especies de aves. Que podemos encontrar aquí, 20 piezas de ilustraciones de aves. Y la semana finaliza de la mejor manera, con música y con jeje de río y el tocadiscos. Dos canciones increíbles. Una de ellas es, digamos que la mejor forma de decirlo, es la música que inspiran las aves. Y la segunda, de Héctor Buitrago, con Héctor de Atercio Pelados. Que a propósito de eso estuvo con nosotros en la época de Protagonista Radio. Y se puso en los zapatos de una ballena. Por ahí están los videos también. Y por acá, de todas formas, les pongo recomendado esa vez que Héctor Buitrago se puso en los zapatos de una ballena. Y aquí, pues, está el fragmento de El Tocadiscos con jeje de río. Llegó la hora de encender El Tocadiscos. Hola, una vez más por acá en El Tocadiscos, trayéndoles un par de recomendaciones relacionadas con el tema de la semana de protagonistas. Bueno, y eso fue todo en este resumen. Espero que estén disfrutando muchísimo esta semana con el tema Gatos. Con nuestro protagonista de la semana, la Fundación Gatio. Rodando por la ciudad. Y ya viene El Tocadiscos. El domingo estará El Tocadiscos. Vamos a ver qué canciones nos trae jeje de río esta vez. Muchas gracias por estar con nosotros. Suscríbanse al canal, acá nuevamente debajo de la caricatura. Y nos vemos la otra semana. Chao y gracias.